Un saludo para todos los gentiles aficionados que siguen esta sección Punto Deportivo de Cuba Debate TV. Hoy tengo el placer de compartir nuevamente con uno de los colaboradores habituales de nuestro sitio, Joel García. Vamos a estar hablando de béisbol y de la 60 serie nacional, pero no de calendario ni de estructura, sino de un tema que en los últimos años ha cobrado muchísima vigencia en el mundo, también en Cuba, que es el béisbol como espectáculo, el béisbol que necesitamos y quieren todos los seguidores del deporte, de las bolas y los strides. Tengo entendido que sobre todo por la preparación de esta 60 serie nacional, muchas iniciativas han suscitado a lo largo del país y a la redacción de Cuba Debate llegó un comentario a uno de tus artículos, Joel. Quería compartirlo con los usuarios y a partir de ahí establecer un debate. Te agradezco la invitación, Angélica, y como tú decías, hoy no vamos a estar hablando de estructuras, de posibles ganadores, de los cambios que ya se avizoran para la 60 serie nacional, sino que te propongo hablar sobre el tema del espectáculo béisbolero. A raíz de que un comentario suscitó mucho debate en Cuba Debate, precisamente, pero uno de ellos, específicamente del lector Víctor Fernández, a quien mando un saludo también, un asiduo lector de Cuba Debate y amante del béisbol, bueno, pues nos proponía pensar el béisbol de esta manera. Es decir, él esbozó algunas ideas, las cuales muchas compartimos, quizás otras no, pero quisiera detenerme en ellas para poder profundizar un poquito más sobre nuestra pasión nacional. Él nos exponía dos aristas fundamentales del espectáculo, en las cuales yo creo que podemos entrar. La primera es todo el aspecto visual y todo el aspecto de iniciativas que se pudiera tener. Y la segunda, una posible creación de clubes, de aficionados a los equipos, con una contribución monetaria que permitiría autofinanciar muchos de los gastos que hoy se hacen en el béisbol, e incluso dentro de los propios equipos. Entonces, vamos a dividir la polémica. A ver, la primera, el aspecto visual. Él nos exponía ideas que yo creo que son posibles. Como, por ejemplo, el tema de la situación de los terrenos en el país. Hoy, en estos momentos, para nadie es un secreto que los terrenos de béisbol en el país no pasan por su mejor momento. Aunque se está haciendo una revisión de 30 aspectos en los estadios provinciales y 25 en los estadios municipales que después vamos a estar conversando sobre el tema de los estadios municipales. No pasa por todos los parámetros, digamos. Y, digamos, esa revisión es para que se pueda jugar, pero no como visualidad del espectáculo. Y él ponía, digamos, te voy a citar tres ejemplos. Uno, ¿por qué no acudir a la empresa de Indio Atuey, que es la empresa líder en Cuba, sobre el tema de los pastos y los forrajes, para que todos los terrenos de béisbol del país puedan tener la hierba sembrada que llevan? Bueno, aquí, para nadie es un secreto que en muchos terrenos que la hierba está contaminada, que se siembra incluso hierba que tiene más tallo que hoja y al tú después pasarle la chapeadora, pues se queda el tallo y no la hoja, que es lo que da el verdor de los campos de terreno. Eso es una idea que se puede pensar. O sea, del césped que lleva el terreno de béisbol como tal. Del césped que lleva el terreno de béisbol. Él también hablaba de que hay materias primas en Cuba como para pintar el terreno con aquellas franjas verdes que hemos visto en otros estadios del mundo y que en Cuba, ¿por qué no aspirar a eso? Que da también incluso una mayor visualidad. Él hablaba también de ejemplos como pintar los nombres de los estadios en las gradas. En las gradas, aquí recordemos que tenemos casi todas las gradas, son en realidad de cemento y que no existe esa cantidad de asientos como para que nuestros espectadores se acomoden, sino en las gradas de cemento. Ahí pudiéramos pintar ese nombre de los estadios. Él hablaba incluso de la posibilidad, esa famosa pelota que no se devuelve cuando se va a las gradas, incentivar, y eso lo hemos hablado bastantes veces, incentivar un mecanismo que permita a aquella persona que obtiene la pelota, ya sea por un ron o por un batazo de fado, bueno, pues que la pueda devolver luego, ya sea a partir de un cambio con pelotas que puedan ser autografiadas por figuras del deporte, etc. Y así recuperaríamos pelotas que le cuestan al país una buena cantidad de dólares. Te ponía otro ejemplo y aquí es donde quizás yo pueda discrepar con él en el tema del juego de las estrellas. Que hacer más el juego de las estrellas a partir, no ya de parámetros de la provincia ganadora, de que esté en mejor posición a la serie nacional o no, sino a parámetros del espectáculo. Yo creo que hay que combinar las dos cosas. Es decir, yo creo que no puedes darle a una provincia, porque sea la que más espectáculo pueda armar, ofertar, y no a aquella provincia que, digamos, tenga un desarrollo del béisbol en esa temporada. Estoy pensando, por ejemplo, en Camagüey, que tuvo ahora una amplia, digamos, resonancia en el béisbol en la última campaña y se ganó la sede del juego de las estrellas. Pero, hay otros temas visuales, él no los aborda, yo los voy a abordar. Digamos, por ejemplo, todo lo que se pudiera hacer combinado con cultura, todo lo que se pudiera hacer combinado con entreini, todo lo que se pudiera hacer combinado a la hora incluso de pintar las rayas, todo lo que se pudiera hacer incluso antes de empezar el juego. Antes de empezar el juego, muchos estadios, todos los que han estado en estadios de Juegos del Mundo, saben que antes de empezar el juego hay un pregame donde el equipo sale incluso a hacer sus prácticas de bateo cuando yo era muy pequeño. Iba al estadio y era uno de los momentos que más disfrutaba, porque todos los peloteros salían, daban esos batazos hacia los jardines, uno miraba cómo estaba el pelotero para ese juego y podía incluso ver a sus peloteros preferidos, hacer un fildeo, etc. Eso se ha perdido hoy en la pelota, casi ningún estadio y ninguna serie pues tiene esos pregames que se hacen. Y también pudiera decirte finalmente la posibilidad, que está muy vinculada con todo lo demás, de vender souvenirs, de vender ofertas, ya sea a nivel de camisetas, a nivel de pullover, a nivel de afiches, a nivel de las postalitas de los peloteros, etc. Y en eso, por supuesto, que no es solo tarea del INDE, es tarea también de muchos otros organismos del país, pero que pudiera contribuir. Y la otra idea, que es la que te he gozado, que es la que creo que sería más interesante, aunque va a resultar, yo sé que para muchos va a resultar algo dura, polémica, es la posibilidad, las peñas deportivas, para nadie es un secreto, que han creado un precedente, y son muy buenas, arrastran público a los estadios, etc. Pero él estaba proponiendo la posibilidad de que cada equipo de béisbol tuviera un club, con una membresía. Ese club no estaría restaurado, como en otras ligas de fútbol, vamos esto, etc., por nadie en particular, ni por ninguna figura, digamos, privada, ni mucho menos. Ahí la entidad pudiera ser el propio INDE provincial o la propia Federación Cubana de Béisbol o sus direcciones provinciales de béisbol. Y entonces el aficionado, pagando una cuota de inscripción o pagando una cuota para estar adscrito al club, 50 pesos en moneda nacional, digamos, para toda una temporada, esto te permitiría tener deberes y derechos como miembro del club. Usted pudiera incluso pagarlo a nivel del banco, pagarlo a nivel de transfer móvil, etc., te daría una especie de carnet como acreditado perteneciente al club y eso te daría derechos para ir a un estadio y, digamos, pagar la cuota, la mitad de la entrada de los estadios. Te permitiría adquirir incluso por una temporada completa los boletos para que entonces no tengas que estar todos los días adquiriendo boletos. Te pudiera permitir una vez al mes confraternizar con los peloteros de tu club. Te pudiera permitir tener sorteos o pertenecer a los sorteos que se realicen para, digamos, para sortear camisetas, sortear guantes, pelotas, etc., del club. Pero entonces, esta contribución, y ha sido un cálculo muy primario, digamos, un club como los industriales, en una capital como esta, donde sabemos que el estadio latinoamericano tiene 50.000 capacidades, más o menos, un poquito más, un poquito menos, él decía, bueno, ¿cuántos fanáticos, cuántos aficionados pudieran adquirirse a un club? 50.000. Estamos hablando de 50 pesos, estamos hablando de casi 2 millones y medio de pesos que pudiera generarse solamente a partir de esta contribución espontánea que la gente quiera adherirse al club y esto pudiera desglosarse después su implementación pagando el fisco, pagando incluso la contribución al fisco, dándole un porciento nada despreciable para el mantenimiento del estadio, que lo necesita, pagar incluso la posibilidad de premios para los jugadores y el resto, invertirla en el propio club, en el propio salario de los jugadores, etc. Y esto también forma parte de lo que estamos hablando incluso del aspecto social del país económico, que quitaría una carga, hoy al organismo deportivo, a partir de que puede generarse, a partir de esta afiliación de estos aficionados, pues puede generarse buena parte del ingreso al índere y puede generar también mucho dinero. Por supuesto, es una idea que habría que complementar, es una idea a la cual se le pueden sumar muchas cosas, esto implicaría crear una página web de cada club, esto implicaría crear transparencia con el dinero que se está generando, que la gente pueda sentir en realidad que ser afiliado al club por lo que yo pago también me da esos derechos, esos deberes. Pero yo creo que es una idea, reitero, hoy en el 2020 quizás si estuviéramos hablando de los años 70, 80, ya por supuesto parecería una locura hablar de eso, pero hoy en el 2020 en las condiciones de esta Cuba que estamos viviendo, en las condiciones de un contexto donde también ya todos sabemos que el béisbol genera mucho gasto y casi no hay un ingreso porque ya sabemos también que las entradas a los estadios eso hay que reorganizarlos, no es una ganancia para el índere, sino es una ganancia para los gobiernos provinciales, etc. Bueno, pues nada, yo creo que es una iniciativa polémica, pero a su vez darle a conocer y pensar, yo cuando la goce por vez primera, hay un vicepresidente del INDEX que me llamó después y que me dijo, Contra, tú sabes que a lo mejor no estoy totalmente de acuerdo con todo, pero pudiéramos valorarlo, se pudiera pensar, hay algunas cosas que se pudieran instrumentar, en fin, hacer mascotas del club, crear camisetas del club, pudieran crearse un espacio en los estadios para los que sean afiliados del club, pudieran organizarse ruedas de prensa solamente para ellos, digamos, fotos para los integrantes del club, en fin, se pudieran hacer miles de iniciativas, pero yo lo complementaría con el espectáculo, por eso te decía, esto pudiera incluso, yo reitero, esto no contradice las peñas deportivas, las peñas deportivas pueden seguir su camino, estoy hablando de una posibilidad que genera ingresos y que genera mucho más espectáculo de afiliación del aficionado con el equipo. De todos modos, lo que hiciera falta es transmitirlo por los diversos canales, ya lo estamos haciendo ahora mismo acá y me imagino que en algún momento también se pueda socializar con el Inter, no sé qué es lo que es. Yo estoy pensando, yo estoy pensando ver la posibilidad de seguirle dando forma a partir de este criterio para presentar incluso como, primero como un trabajo periodístico, quizás aquí mismo en Cuba Debate, donde la gente pueda opinar, así que eso sería interesante, tener una retroalimentación del aficionado, cómo el aficionado cree que pudiera instrumentarse un club como este dedicado a su equipo y luego pensar en otras iniciativas que también pudieran complementar el tema del espectáculo en el béisbol. Ya para la 60 serie de Nacional cerrando, ¿qué has escuchado sobre la posibilidad de jugar de noche en nuestros estadios? Bueno, mira, en estos momentos de los 16 equipos, en estos momentos solamente hay 8 estadios con capacidad de que pudieran jugar de noche. Por supuesto que esto va a favorecer el espectáculo porque la tarde hay una contra la concurrencia. Pero también hay una cosa que es real y es el tema de que el ahorro en el país todavía no permite a una provincia muchas veces prender un estadio en la noche porque eso implicaría quizás recortarle al consumo del sector residencial y eso ya sabemos que no está establecido, que no es lo primordial. Por tanto, en aquellas provincias, lo que se ha dicho, en aquellas provincias donde su consumo de electricidad pueda permitirle sin afectar al sector residencial, pueda permitirle prender el estadio, bueno, que se prenda. Pero en aquellas provincias donde no se pueda, bueno, pues tendrán que seguir jugando en la sección vespertina. Aquí lo que se ha hablado es la posibilidad sobre todo para que no haya más problemas con esto de la oscuridad, cuando se cambia el horario, que entonces para que uno, bueno, ahora es más oscuro, menos oscuro, bueno, ya se ha tomado decisión como por ejemplo sellar los huevos, comenzar al otro día y después entonces el segundo juego celebrarlo a 7 inis que a mí me sigue pareciendo una locura. Yo estoy apostando que el Bicolso es el 9 inis, pero bueno, en fin, esas ideas hasta que el país en realidad pueda resolver y también, es cierto también que hay muchos estadios que ahora no pudieran jugar de noche. Por ejemplo, Matanza. Respecto a Victoria de Girón, te voy a preguntar que es el estadio campeón y va a ser la inauguración el 12 de septiembre. Todavía no tiene luces para jugar de noche y eso es una inversión que hay que hacer, pero esta inversión pudiera salir de todo este dinero. De todo lo que estamos hablando de los clubes. La pelota tiene que generar dinero ya no solo para autosustentar. Ya no solo por los contratos en realidad que tienen hoy los peloteros profesionales que están en lías como Japón, como México u otro país, sino también generar dinero aquí mismo es posible generar quizás no para autofinanciar 100% el Bicol. Y yo creo que si no más se acerca pudiera ser autofinanciado 100%, pero bien, si no se pudiera autofinanciar el 100%, por lo menos generar un ingreso y después, que es lo más importante que es lo que muchas veces nos falla a nosotros, es luego ser transparente en el tema de la utilización, de cómo se está utilizando este fondo, en qué se está utilizando, cómo la gente lo ve, que por ejemplo ahora mismo el dinero que se está ingresando a nivel de los contratos internacionales, se ha explicado que se usa en compras de artículos para la salida de algunos equipos hacia el exterior, etcétera, pero a mí siempre me queda, ¿no? Queda la duda de cuánto dinero todavía nos puede estar quedando de estos contratos que pudiéramos emplear más en el desarrollo del Bicol de la base, en el desarrollo de los niños, en el desarrollo del Bicol juvenil. Ya sabemos que ahí, por eso decía, no quería hablar de los campeonatos. En la pirámide de desarrollo. Si no, yo quería ver, yo veo muchas veces los que pintan en los estadios quiénes son los gobiernos provinciales, a partir de incluso muchas veces indicaciones del partido, tratar de fomentar, pero ya sabemos que cuando una provincia está bien en el Bicol, es una fiesta para esa provincia. en ese momento nadie habla y se preocupa quizás de muchas otras cosas que no sea hablar de su equipo. Tú que eres pinareña, por ejemplo, cuando el Pinal de Río ha estado en vuelta en una final o algo así, pues el estadio, tú sabes, que se convierte en el, como la palabra de moda ahora, en el epicentro de... de Río, de modo general, siempre hay un clima béisbolero todo el año, es una provincia que por lo menos el partido y el gobierno conjuntamente con el INTE apoyan muchísimo y los recuerdos que tengo de ellas constantemente, el estadio remozado y mantenimiento aun cuando en el Capitán Salud hay problemas con el drenaje y esto, por supuesto, creo que se prenden las luces pero todavía no son las... Ajá, tiene problemas también con el alumbrado junto con otro, incluso en la altura del box a veces hay... Se colocó una pizarra nueva pero, no sé, se pudieron hacer muchas más cosas, incluso yo a veces veo esa lomita de atrás, veo que le faltan gradas por el Rayfield, nunca se van a construir esas gradas por el Rayfield ya, hasta ahí, pero igual, y pasa en otros estadios también, similar. No, yo creo que la pelota está llamada, yo creo que va a ser esto una buena serie desde el punto de vista, yo creo que se ha logrado organizarla un poco mejor. Se ha visto un buen movimiento en las tareas de remozamiento de un modo general en ese recorrido que dio Ernesto Reynoso por todo el país donde también se aprovechó para discutir el calendario que haya sido probado por las diversas direcciones territoriales de béisbol. Y ya se sabe un buen movimiento. Y ya se sabe también la fecha del congresivo técnico que va a ser el 5 de septiembre, en fin, le digo, la serie está bien organizada. Ahora lo que estamos hablando, por eso no queríamos referirnos a eso, podemos tener criterios, sino referirnos al tema del béisbol como espectáculo. Y eso no solo es tarea de la Comisión Nacional de Béisbol, y aquí ya quiero terminar. Yo creo que hay que ver el béisbol como un complemento de todo el país. Es decir, me refiero al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Energía y Minas. Tú me lo preguntabas ahorita lo del tema de las luces en los estadios. Si nosotros lográramos que en muchos estadios se pusieran paneles fotovoltaicos arriba de los estadios para ser prendidos en la noche con la energía que se acumula del día, bueno, pues eso ahorraría enormemente una buena cantidad de dinero al país porque se está generando a partir de los paneles fotovoltaicos que se colocarían en los estadios del país. Entonces, hay que hablar con la agricultura para el tema de este terreno, con la empresa de pastos y forrajes Indio Atuey. Hay que hablar con el Ministerio de Turismo para lograr también atractivos desde el punto de vista incluso de turistas que puedan entrar a los estadios que van a recibir y mientras también la gastronomía no se abra al sector privado, al sector cooperativo en los estadios y no dependa solamente de la gastronomía municipal del lugar donde esté, etc. Por eso el tema del concepto de béisbol como espectáculo trasciende a la propia federación y a la propia comisión con una tarea país, una tarea que tendría que estar involucrado muchos ministerios en el mundo. Y más que esta 60 series como conocemos en esta etapa clasificatoria de 75 juegos va a ser un todos contra todos entre los equipos. Ya para cerrar, algunos comentarios en Cuba Debate cuando salió Extra Estructura se estaba pensando por supuesto también jugar en los estadios municipales. Algunos digamos aficionados consideran que el máximo reconocimiento del estadio municipal es la serie provincial que cuando llega a la serie nacional ya es tarea del estadio grande. ¿Qué considera Iber? Yo creo que mientras existan las condiciones necesarias se puede jugar en el estadio municipal. como para un jugador recordemos que no solo reunir esas 30 condiciones que te dice 25 aspectos o 25 o 30 que te dicen que es por ejemplo tener agua tener cabina de transmisión es decir no, no, no estamos hablando de que muchas veces hay un terreno duro hay un terreno que no ha podido ser regado porque no existe la forma de ser regado a no ser que llueva porque no existe para la manera de regarlo y por tanto eso provocaría lesiones de jugadores quizás no tenga la altura indicada que la hagan los lanzadores donde ni siquiera por ejemplo las pizarras a nivel de municipios muchas veces las pizarras son pizarras con un famoso pizarrero colocando números etcétera en fin hay una serie de condiciones que yo no estoy en contra de llevar la béisbol de más alto nivel a aquellos municipios pero reitero conozco municipios que están muy bien que tienen sus terrenos te puedo mencionar por ejemplo en el mismo Santi Espíritu el terreno de Genaro Melero es un terreno vamos a decir municipal y ahí se ha jugado hasta la final de una serie selectiva en los años 89 se jugó la final de la serie selectiva y es el terreno de Genaro Melero que es un terreno de municipio pero está muy bien cuidado conozco el terreno de Ciudad de Ávila el Paquito Espinoza que también es un terreno que tiene muy buenas condiciones pero no todos los terrenos municipales tienen condiciones como para jugar se digamos aquí en la misma capital cubana podemos decir que si tú miras aquí hay más de 12 estadios en la capital pero para jugar una serie nacional con todas las condiciones con esto que estamos hablando de fomentar espectáculos etcétera muy poco está no existe que el latino y quizás ni siquiera allá la ciudad deportiva en el Changa porque hay todavía se falta todavía un movimiento para terminar todo el tema del terreno colocación de pochones etcétera en fin es un tema que pasa por los recursos que pasa por el aseguramiento pero yo creo que también pasa por mucha iniciativa por ser digamos por ser creativo por emprender algo por las gestiones también por las gestiones de gobierno y sobre todo te digo ojalá que la mentalidad fuera pensar con esto de ver cómo generamos ingresos cómo nos ocasionamos tantos gastos y a su vez también pues pueda repercutir en los jugadores sobre todo que son los principales protagonistas del espectáculo bueno Iber muchísimas gracias por estas consideraciones sobre el béisbol como espectáculo el béisbol que es la pasión nacional de todos los cubanos así finalizamos y si les gustó este comentario nos puede dar like hasta un próximo encuentro en la sección de Punto Deportivo